Buenas a todos. Hace tiempo que no grababa, que no ponía aquí un entrenamiento. Este es el entrenamiento que he hecho hoy, 3 de agosto, por la mañana, a las 8 de la mañana, que es cuando mejor se entrena. Y nada, no me enrollo con el tema. Bueno, aquí lo que estáis viendo al principio son 15 repeticiones que hice en clusters, que lo que hacía era que dejaba el mínimo tiempo posible entre una repetición y otra. Realmente los tiempos entre una repetición y otra los he acelerado aquí en el vídeo, pero tardaba entre 20 y 40 segundos. En total tardé en hacer las 15 repeticiones 8 minutos. Ahora siempre entreno la banca con parada, porque es lo que necesito entrenar para competición, para habituarme. Y nada, la progresión que estoy siguiendo es más o menos, por ejemplo, si la primera semana empiezo con 60 kilos, hago 3 días, que son, vamos, el ciclo dura 3, son 3 entrenamientos cada ciclo, que puede ser una semana entrené 6 veces banca, o sea, la frecuencia que le estoy metiendo a la banca es entre 3 y 6 incluso a la semana. El tema es el siguiente, el primer día hago 15 repeticiones en clusters, el segundo día hago 24 y el tercer día hago 30. Si una semana empiezo, por ejemplo, con 60 kilos, la segunda semana hago 62 kilos y medio, la tercera semana hago 65 y la cuarta semana vuelvo a meter los pesos de la segunda semana. Esa es la dinámica que estoy siguiendo en banca ahora mismo. De momento voy bien, voy por la quinta semana y la verdad es que estoy notando bastante buena progresión, a ver si me dura. Que el siguiente campeonato al final está confirmado que voy a ir al Arnold Classic en el 25 de septiembre. Bien, mientras seguís viendo cómo acabó la banca, os voy comentando lo que hice luego. Luego hice el 5x4 de la segunda semana de la Mikolov, que la estoy haciendo en peso muerto. Me tocaba hacerla con 130 kilos y nada, la verdad es que yo con la Mikolov estoy bastante contento. En peso muerto me funciona muy bien y me gusta siempre aplicarla bastante. Junto con el ciclo ruso en sentadilla, la verdad es que son rutinas que me gustan bastante. En el peso muerto de hoy tenéis una cosa nueva y es que he dejado los descansos porque, aunque los haya acelerado, podéis ver las pulsaciones que yo tenía en todo momento porque he dejado el pulsómetro puesto delante de la cámara. Soy un friki y es lo que hay. Después de hacer el 5x4 en peso muerto, hice 6x1 por 100 kilos en sentadilla, que ha sido brutal, lo bien que me han salido. Veréis que uso el cinturón y esto quiero aclararlo. El cinturón solo lo uso en casos, en entrenamientos muy concretos. No siempre uso el cinturón para todos los pesos y sí que lo veo útil cuando, pues en pesos que se van a realizar bastante altos, ayudan la verdad que bastante el cinturón a estabilizar más el core y obliga a que uno utilice más el abdomen a la hora de realizar el movimiento. Yo he pegado una subida impresionante en la sentadilla desde el campeonato que fui justo pues hace un mes y dos semanas. Y nada, después de todo esto hice un circuito metabólico en el que yo os lo muestro aquí pero acelerado por cuatro porque si no se haría el vídeo eterno y lo que hice fueron seis series de seis sentadillas con 60 kilos, seguido de cinco dominadas, seguido de cinco levantadas de peso muerto con 100 kilos. Acabé reventadísimo y de hecho es que os he dejado, acabé el entrenamiento gastando 905 calorías, que bueno ya sabéis que aquí las calorías dan igual pero bueno que ha sido un entrenamiento muy demandante. Y nada, os dejo en cada en cada uno de los de los ejercicios digamos que la parte de la gráfica de las pulsaciones que corresponde a esa parte y al final del todo pues la gráfica que también en la descripción podéis ver tenéis un enlace a Polar que es el enlace a las pulsaciones que he tenido yo durante el entrenamiento. Nada, si tenéis cualquier duda pues me comentáis y si necesitáis cualquier cosilla o lo que sea pues pues eso, me lo decís por aquí y os contesto cuando pueda. Si os gusta el tema pues nada, suscribiros a los que no estéis suscritos y nada más. Al que le guste pues que le dé me gusta y al que no pues que no le dé. Un saludo a todos y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 They say searching for love is like searching for yourself. When you find yourself you find love because they're the same. Chase the moon and sun when I'm with you Give it all away Catching fire as the wind blows But it's a lonely city. Sometimes I walk all night without being seen. I see a billion dollars in your eyes Even if we're strangers till we die I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place I wanna run away I wanna run away Just you and I 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 Just you and I You and I You and I ¡Suscríbete al canal! i'm the Venus for your Mars i'm the healing for your scars i'm the night time for your stars you don't have to look so far watering the family tree ever after happily if the earth falls to the sea in your arms is where i'll be we already are you and me Psychically in tune to the stars we already are, you and me Psychically in tune to the 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 ¡Suscríbete al canal!